Bebel, esto es para ti mi amor Él te hace tanto daño, juega con tu vida causando dolor Se vive lamentando, dice que fuiste un error Y si ya no queda nada, si todo se acabó Esto que estás viviendo es un maldito infierno, solo déjalo El hombre que lastima a una mujer no merece ningún perdón La mujer es de una rosa que se marchita si no reciba amor Y si ya no queda nada, si todo se acabó Este hombre es un demente, si por él lo sientes, olvídalo Y olvídate de él, que no te quiere como yo te voy a querer Pero su corazón ya no lo quiere ver Y eso me duele porque no sientes por mí Mami por favor olvídalo, que es lo que merece tu perdón Sabes que nunca te valoro, que solo te humilló y te utilizó Este hombre te lastima, tu malo se borra y se olvida Tú eres la dueña de mi vida, tu amigo sanará tus heridas Y es que estoy loco por estar contigo y que tú también estés conmigo Pero sé que yo no soy, que yo no soy correspondiente Sé que tú lo prefieres a él, que no lo dejas de querer Pero si me das ducha, si me hago dueño de tu piel Déjate de él, que no te quiere como yo te voy a querer Pero su corazón ya no lo sientes por mí Lo que sientes por él Y olvídate de él, que no te quiere como yo te voy a querer Pero su corazón ya no lo quiere ver Y eso me duele porque no sientes por mí Lo que sientes por él Dime qué vas a hacer, dime qué vas a hacer O te quedas conmigo, o te quedas con él Dime qué vas a hacer, dime qué vas a hacer Señorita, no te quedas conmigo, o te quedas con él Dime qué vas a hacer, dime qué vas a hacer Me quedas conmigo, o te quedas con él Dime qué vas a hacer, dime qué vas a hacer